Este tema, de pronto, siento que las mujeres lo he escuchado como decir, como un tema para que se enorgullezcan. Y, bueno, no sé, o sea, tipo, no sé si sea un tema para enorgullecernos, porque también de pronto lo veo como que esto es un, no sé, un tema, no, 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 o sea, como un, ¿cómo le podemos llamar? Un anuncio, no es un anuncio, un, un estereotipo. Sí, pero un título, o sea, es como un título, este, bonito, adornado, en el que en realidad no se está hablando de la nefasta realidad que existe en cuanto a la economía mexicana, porque siento que es más bien, o sea, neta, Dani, de verdad, qué chava bonita, o sea, qué chava bonita, joven, que rey estar con un viejito, viejito, güey, o sea, tipo de que literal. O sea, yo no lo haría, yo tampoco, y no creo que, neta, desde el kinder o en la primaria o en la secundaria, alguien en su mente haya dicho, ay, algún día yo quisiera tener un novio súper viejito, tipo, pero que me dé dinero, o sea, no lo creo. Entonces, es como que literalmente, pero pues eso de chiquita, es como un recurso, o sea, esto se ha vuelto como un recurso financiero para las mexicanas, porque la economía está de la chica. Ya. Entonces, tipo, es como, tipo, lo adornamos como un sugar daddy, pero la verdad es como un recurso económico, tipo, nuevo, implementado. Pero, a ver, tiempo, es que yo he visto. Para obtener dinero y cosas. Y cositas. Oye, hice de casos que le denominan así como que, ay, es mi cugar, tipo, el chavito a la señora mayor, a la adulta mayor. Sí, pero en las mujeres no suena tan mal. No, oye, pero también de que la chava, de que, ay, es mi cugar, pero, güey, o sea, están enamorados. Ay, otra vez volvemos con eso. Entiende que en los cugars no combina el amor. No, pero a lo mejor no del viejito. Pero. ¿De la chava? O del chavo, no sé. ¿Cómo? O sea, que se enamoran. O sea, ¿tú no crees que haya gente que en realidad se enamore? Sí, no, que eso pase en estas historias. ¿Se han enamorado? Es parte de. ¿Te has enamorado de un viejito? Ay, tonto. O sea, es que tiempo. Ay, de que te has enamorado de un viejito. O sea, cuando yo anduve con alguien mayor que yo, pero era mi novio, no era mi cugar, porque ni siquiera esa palabra existía y no era la relación así. O sea, no era de un cugar, era mi novio. Pero era una persona mayor, pero no tan mayor. O sea, no tan mayor como para que no funcionara. ¿Y algo disfuncional? No, no, no. ¿Y ya él va a tener 80? Ay, no, no, no. O sea, tipo, era mayor solamente. No quiero decir cuántos años. ¡Ah! No, no, no tan mayor. O igualdad. O sea, tipo, 40 y 20 o vamos a... Sí, pues sí. La canción. Vamos a ponerlo así. Ajá. Y bueno, yo tenía 18, no 20. ¡Ah! Y él no tenía 40. Tenía 40 y cacho. ¡Ah! No, pero tenía 50. Pero no, 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 40 y cacho. Pero el punto es... O sea, literal, ¿puedo ver si es tu papá? Ay, es que no entiendo por qué lo ven así, porque yo jamás podría verlo de esa manera si no lo hubiera podido estar con él. Pero el punto es... Ay, esa es una persona mayor, pero no te pases que tan mayor. O sea, tipo, si hay señores guapos, y él era uno de esos. ¡Ah! Con presencia, guapo, guapetón. Aunque tuviera 40, que no parecía 40, parecía como de 30. ¡Ay! No, sí, sí, sí. Pero a veces dice que yo defiendo y tú lo estás defendiendo. No, 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 pero yo estoy defendiendo a mi ex. O sea, pero no, estoy defendiendo a todos los sugar. Porque me queda claro que hay sugar... O sea, tipo, guapos. Obviamente, señores guapos. O sea, no precisamente son viejitos de 80 años. Obviamente, supongo que hay guapetones. Y con dinero. Y eso es una súper buena... O sea, tipo, siento que las chavas no se tienen que sacrificar entonces tanto, ¿verdad? Porque es como que, ah, está guapo. En realidad, ¿de qué tú piensas? De que, ah, en realidad le haría caso sin que fuera mi sugar. O sea, tal vez, yo siento... De que como novio. Ajá.